Hola, hola amigos, sean acá pues bienvenidos a un video más. El día de hoy pues nos encontramos acá, gracias a Dios ya de pie va Doña Cristina. Así es, así es. ¿Cómo amaneció Doña Cristina? Ah, pues bien, gracias a Dios, todo bien, bendito sea Dios, verdad que el Señor va a que nos dio la oportunidad de mirar la claridad otra vez, verdad, y para echarle ganas siempre, verdad, y gracias a todas las personas que nos miran a través de los videos, muchas gracias, Dios me los bendiga a todos. Doña Cristina, yo cuando anteriormente miraba yo los videos, este, usted sí que le hace a las actuaciones más. Ah, bien, un poquito más. Pero calidad, yo digo que si usted la hace, se mira bien realidad. Sí, porque cuando uno está actuando no quiere pelar los dientes. Tiene que estar serio. Tiene que ser como que fuera de verdad. Ajá. Y como Doña Cristina, bien, o sea que tiene ese carisma, esa, esa potenciación de hacerlo. La gente ve que soy cara brava. No, o sea que se le sale todo. Ajá, sí. Ajá. Qué calidad que le haga porque así tiene su dinerito extra, va usted. Sí, así es. Ajá. Y comentaba que su esposo ya no mucho mira. No, él ya no trabaja, él tiene ahorita más del año. Así estaba contando. Yo estoy luchando por todo, va, porque él no, no puede, no, no entra ni un sueldo porque está enfermo, va. Ya no. Ya no mira y entonces, entonces yo tengo que echar ganas, ¿verdad? Para la comida también, ¿verdad? Así es. Sí. Así como anteriormente él me mantuvo, él me dio, ahora a mí me toca, va, dale a él porque no es porque es un bebón, no, porque él no puede trabajar. Por su salud. Todo está enfermo, entonces nosotros lo tenemos que echarle ganas. O sea, de que. Como le digo, ya lo tengo que sea con regolitos, pero que Dios nos bendiga siempre, ¿verdad? Ahí, ahí estamos. Sí, es cierto. Y ahí sí que se cumple lo que dice cuando uno se casa, de que si hay una enfermedad que el hombre ya no puede trabajar, puede trabajar la mujer también. Sí, uno puede trabajar. Así es. Y ya tiene rato de estar trabajando aquí, va. Sí, ya tiene tres años. Uy, sí. Tres años de aquí me gana y pues gracias también a él y también por darme la oportunidad para estar trabajando aquí, porque si no fuera así, entonces. Pasara más necesidades, va. Pasara más penas, ¿verdad? Porque, ¿de dónde yo, verdad? Sí. Ajá, entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Que él también me ha apoyado y con mi trabajito, ¿verdad? Y pues ahí estamos echándole ganas con todos los patojos, ¿verdad? Y porque, como le digo, siempre, ¿verdad? Él está enfermo, entonces siempre también hay que llevar al doctor. Él tiene cita a la capital de dos veces al mes. Ah, ¿verdad? Tenemos que darle sus pasajes, entonces. Sí, está bastante, o sea, bastantes gastos tiene. Dos veces está yendo por mes a la capital y está yendo dos veces a Santa, a Escuintla. A Escuintla, sí. Y los pasajes están caros. Sí, están caros los pasajes. Bueno, entonces el día de hoy, pues, ahí recibimos una visita. Ahí, salude ahí, cuñada. Pues, aquí gracias a Shemi que me invitó a su casa, ¿verdad? Y está bien bonita a su casa. Sí, como cuando yo me casé, este, le dije, más que todo con ella, pues, siempre hemos llevado una comunicación. Y le dije, a ver cuándo viene y, pues, aquí... Ayer venimos en la tarde, pero con el lenne. Ajá, aquí andaba el alixambre. Aquí ya hombresco, le digo yo. Sí, padre. Y se puso a jugar el lenne. Ajá. Solito se puso a jugar, vino a botar mango. Y ahí se estuvo. Y luego yo a ella, va, qué bonito así porque ellos tienen esa libertad. Y como lo digo, eso quiere. Sí. Ajá. Y cambia allá donde están ahí, está encerradito. Ay, mucho calor. Mucho calor. Es encerrado y si sale a la calle es peligroso. Pelíroso. Porque hay tantas motos que hay. Ajá. Es peligroso. Y hay motos que pasan, pero su... Sí, mirada. Es mejor no dejarlos que salgan afuera. Sí. Y cama sobre encerradito, pues, ellos cuando vienen aquí, ellos sienten... Que al libertad. Una libertad. Porque así hace visitos, como ya andan la mamá, pues, con la abuela, pues, está en ese sitio encerrado. Y ya cuando él viene aquí, él contento, empieza a... Y como otro ambiente también, va. Sí. Ajá. Yo me decía, aburre, es igual que uno de grande, se aburre en la casa. No, en la casa se aburre, también se desespera. Sí. Pero uno de mujer. Y cuéntame, cuñada, ¿cómo le va? Pues, acá, bien. Bien, bien. Gracias a Dios, todo bien. Ah, y de salud, ¿ha estado bien? Sí, aquí, bien. Bueno, qué bueno tenerla por acá. Ah, sí, lo que pasa es que también Isa no están, solo estábamos nosotros con doña Cristina. Sí, nosotros dos están, ellos se fueron a hacer un mandadito. Sí, se fueron a hacer un mandad. Pero él no me dice nada. Por ejemplo, cuando me dice, ¿alguien te quiere venir a visitar? Pues, no hay problema, me dice, la casa está ahí. Pues, qué bueno, esperemos que todo, pues, vaya bien, ¿verdad? Y aquí ustedes siempre tienen las puertas de nuestra casa. Y cualquier cosa, igual, pues, aquí estamos y no ha pasado nada, todo, pues, sigue igual. Y lo importante siempre, como lo he dicho, nosotros entre mujeres, pues, nos tenemos que comprender y saber llevar también, ¿va?, porque, pues, es la vida, ¿verdad?, buena. Así es. Y así toca, y entonces, pues, ella me vino a visitar y vamos a ver qué podemos hacer aquí y en qué la podemos ayudar también, ¿va? Sí, así es. Ajá. Y qué bien saber también, ¿va?, de que, pues, siga usted adelante también, ¿va? Ajá, yo eso, pues, le digo a ella, incluso, pues, ella se ha dado cuenta, pues, a pesar de las cosas, uno hay que seguir luchando, porque si uno no lucha, ¿quién? Sí, así es. ¿Quién por nosotros? ¿Quién por uno? Nadie. No tiene que ver cómo es para salir adelante. Ajá. Sí, es bonito estar una en la casa, dormir, tirar la maca, pero nuestra tripa tiene hambre, pide comida y no hay. Y yo, los nenes, sí. Sí, los niños piden, ellos, vamos a mi helado, vamos a mi golosina, y no hay. Ellos se ponen a llorar y a llorar y hasta a uno le da ganas de llorar con ellos. Sí, hasta eso, ¿va? Sí, pero para servir, ¿va? Ajá, cuesta más. Entonces, le voy a luchar, ¿va? Para tener unos centavos y para que ellos coman, ¿va? Sí, pues igual así, igual uno cuando está solo también trabaja para ayudar a los papás. Sí, así es. Y ya uno teniendo a su, yo en mi caso pues ahora que ya empiezo mi etapa de embarazo, digo yo, pues también yo quisiera ayudarle también a Isabel porque solito él cuesta. Cuesta. Y ahora que todo está caro también. Sí, cuenta. Ajá. Todo subió de tres. Todo está caro. No hay unas cosas baratas. Va a ir a una... ¿El tomate está? ¿Algún? A ocho. A ocho. A un whisky, la sí ven. A ocho, nueve. Ajá, nueve de un whisky. Que estaba preguntando. Ahí sí que hay que cuidar las cosas para cocinar. Santo Dios. Pior si uno no tiene en dónde guardar, pierna. Voy a hacer un caldo de res. Bueno, mejor comprar una cosita cada uno porque más tarde no le puede echar uno el caldo. Sí. Está carísimo todo. Está bien caro todo eso. Por eso le digo yo, va, que gracias a Dios que uno tiene su trabajito y hay que contemplarlo, vean. Hay que lastimar. Cuesta, pero... Ajá. Sí. Pues que, que bueno, vaya a ver que, que nos dicen también, va. Igual, pues, yo digo que, primero Dios que sí, pues acá la vamos a, a tener con nosotros también, va. Así es. Ajá, primero Dios y... Primero Dios que le den la oportunidad, de estar con nosotros, trabajar, de dar gracias a Dios, de dar, si Dios le toca el corazón al jefe, de dar, que le den su trabajo, pues. Primero Dios que yo creo que sí, y pues llevarle la oportunidad, de dar. Y el Alexander, una casa. Sí, es que el Alexander también ya está creciendo, va. Ajá. Ajá. ni siquiera las personas que a veces no les gusta verlo a uno feliz. Sí, así es. Pero le digo yo a ella, yo así le digo, yo hago como que usted siempre está con nosotros, porque desde el momento pues siempre la apreciamos, incluso pues le decíamos, mejor véngase con nosotros en la casa, porque nosotros, para nosotros era calidad, porque a pesar de que somos bastantes hermanas, pero estamos acostumbrados a vivir entre muchas mujeres. Sí, pues sí. Pero primero Dios ahí, ella pues, si usted quiere visitarnos cuando el nene también esté solito allá, lo puede traer aquí porque aquí no hay tantos niños. Y la nena de Manuel es bien cuidadosa, ella cuida a los niños. Sí. Incluso cuando yo en las mañanas, como yo solita, y mi cuñada ayer se dio cuenta, yo solita estaba aquí en la hamaca, y en las mañanas le pongo a barrer, ella es pura señora, grande. Usted no hace pinta, me dice, no nena. Y ella, ¿dónde está? Andan a tienda. Ajá. Y se pone a practicar conmigo, pero ella es bien cuidadosa. A ver, ¿sí tú cómo lo cuida, verdad? Ajá, sí. ¿Cómo lo cuida? Y yo me digo, ay, tan chula, porque hay niñas que no, que no quieran jugar con otros. Con otros, y ella bien cuida a los niños. Igual la otra nena que vive allá, ella está más grandecita, también. O sea, bien, todo aquí bien, bien tranquilo. Y aquí puede andar él, y uno lo puede ver, pues. Sí. Ajá. Están pegadas las casas, así como ella, pues no tiene niñas chiquititas. Ajá, es una doñita que vive. No, ella no tiene niñas. No tiene niñas. La chiquitita tiene 18 años. Ay, ya está grande. Incluso a mí también a veces me, se pone a practicar conmigo la doñita. Y así, pero gracias a Dios, aquí estamos. Y cuando usted quiera, y pues, a veces uno quiere ir a pasar un tiempecito, porque se siente sola en una casa, igual se puede venir para acá. Ajá. Aunque tal vez no haya, como le decía yo ayer, va, quería ir a traer un yu, pero, ah, tenemos que ir hasta la aldea, o algo así. Pero ya poco a poco nos vamos a ir estableciendo con Isaías, y pues, ya vamos a tener. Todo se puede. Sí, todo se puede. Ajá. Y gracias también por el apoyo de la familia de Isa, que nos están ayudando, y aquí seguimos, gracias a Dios. Bueno, entonces, sin más que decirle. Creo que hasta acá vamos a dejar este video. Así es. Y nos vemos en un próximo. Adiós. 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 Adiós.